Hoy la niebla llegó, antes de que abrieras los ojos, te sorprendió que viniste a buscar en la niebla. Bienvenido al lugar donde los caminos se acaban al empezar, donde el tiempo borró nuestras huellas. Acaso tú no eres real, cara o cruz, y te preguntas qué hago aquí, el mundo que yo conocí, ya no existe, no es igual. La niebla escupe su canción, entra en ti como un ladrón, te va oxidando sin más. Hoy la niebla llegó, como un mensajero de gris, te confeso, ya muy pronto serás, solo tierra. En mi paramos estás, somos unos cuantos aquí, no nos verás, nada parece cambiar en la niebla. Acaso tú no eres real, cara o cruz, y te preguntas qué hago aquí. El mundo que yo conocí, ya no existe, no es igual.